Compia Cabeza Cumbia, 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 cumbia Esta es mi cumbia cabeza, esto la bailan los negros Tomando alcohol y cerveza Cumbia, 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 cumbia Esta es mi cumbia cabeza, esto la bailan los negros Tomando alcohol y cerveza Yo paro en la esquina con mis amigos a tomar un vino Todos me empiezan a criticar Y yo soy un villero, que soy un negro Porque me gusta la cumbia Cumbia, 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 cumbia Mi cumbia cabeza, con cumbia y cerveza Con mi cumbia cabeza, con cerveza Cumbia, 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 cumbia Esta es mi cumbia cabeza, esto la bailan los negros Tomando alcohol y cerveza